¿Dónde que así es? ¡Ená! ¡Uy! ¡Foul! ¡Foul García! ¡David García! ¡Ribara! ¡Arasto García! ¡Tomas! ¡Dencé en su chute! ¡Labapies! ¡By rebound! ¡García! 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 ¡Sumumot! ¡Uy! ¡Supanis! ¡Putnik! ¡Pumika! ¡Labapies! ¡Bound! ¡Number 4! ¡Votip! ¡Dencé en su chute! ¡Dencé en su chute! ¡Pumika! ¡Uy! ¡Dencé en su chute! ¡Pumika! ¡Uy! ¡The Helicopter! ¡Gibara! ¡Easy 2 coins! ¡Sputnik! ¡Bangván! ¡Pumatae! ¡Pastro García! ¡García! ¡Pastro Lebapies! ¡Lebapies! ¡Wala! ¡Pumika! 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 ¡ ¡Santitución! Tomás, 3rd personal foul. Tomás, 3rd personal foul. ¡Gertia! ¡Bastro Tocen! ¡Tocen! ¡O matare! ¡O wala! ¡Naconi! ¡Nanobas! ¡O wala! ¡Adena naman! ¡Tilba! ¡Bastro! ¡Tipan! ¡Tocen! ¡Tocen! ¡Bastro! ¡Natanawan! ¡Natanawan! ¡Nasakbay! ¡Haurie! ¡Haurie! ¡Santitución! ¡Oye! ¡May foul! ¡Foul number 15! ¡Constitución! ¡5 minutes and 50 seconds! ¡Score! ¡24! ¡14! ¡Fable Yangfang! ¡Santitución! ¡Pumasok nao! ¡At kaya kaya mo! ¡Ten cells to shoot! ¡Aurique! ¡Pastro Sancibuche! ¡Wala! ¡Naconi! ¡Bukid! ¡Uy! ¡Angga damalasis! ¡Nakarabigla! ¡Nakarabigla! ¡Aurique! 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 ¡Tocen! ¡Sip! ¡Buy tozen! 16, 26 Pebo Yampar Last 5 minutos Bienneme Paso Canuba Cabral Wala 4 minutos 47 segundos 26, 16 Pebo Yampar Bienneme Teste, teste, shoot Paso Cipan Cipan Wala Last half right, blue ball Rabiniref Bittimira Wala Haurige Paso Cipan Sandse Buche Teste, set to play Ten, seis, seis. Tipán. Last four minutes. Three minutes and 56 seconds. Mokif. Voila. Oni. Sa simbahan niya, yung kantong tapong pambalok-balok. Uy! Labapis! Alam mo yung face kami? Katalawan! Huwala! Ang ilalim na. Power number 15. Number 15. Nakakita mong para dahalan. Second personal foul. Warning penalty. Vote him. At? Penalty na nga po. No. 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 Ten, seis, seis. Bukit. Ilaki. Kanubas. Foul. Number 14. Ay, 19 pala yung. Kaurike. Three minutes and 23. Wala ba? Wala. Three minutes and 23. Warning. Bench ng wipe. Warning. Warning. Bench ng lampang. Nakikipa na po dyan. Hindi yung... Hindi kayo fler para tumira stress. Alibas. Pitan. Dudumali. Arrigate. Arrigate. Uy! May foul. Foul number 47. Penalty. Uy! Makikipa na dyan. Doon sa may... Sa may tres. May warning na kayo. Nabibigay lang ng warning. Warning. Last three minutes. Barton. Not six minutes. Ah! I got aагa. Ah! Uy! She got nuts. oba uscan rim. ¡Adiós! ¡White ball down! ¡Salsibuche! ¡Silva! ¡Bastu bukid! ¡Bukid! ¡Uy! ¡Iba nao malaki! ¡Begnamera! ¡Cosen! ¡Tumagpantai! ¡Magpantai! ¡Pesasusius! ¡Fout! ¡Number! Seventh, second, tercer segundo foul. Last two minutes. I need an umpire down. Take a late. ¡Suscríbete al canal!